Vamos a bailar sabroso, aquí iniciamos, en la cumbia del baile, vamos a bailar, ¿qué le pasa a vos? Vamos a bailar sabroso, hoy empieza esta noche, el rito y el sabor, el infierno manía, sí señor, oí la música sabrosa, bienvenidos a la cumbia, bienvenidos al sabor, oí la música, el ritmo y el compás del infierno manía, y el sabor, el plato y chiquito, el marallero de cosas, para el sondidoro sin dar al éxito, sondidero poder latino, Arturo Rodríguez, sondido yo, sondido residente, sondido bonita, y tus chicas tautotóxicas, para centralizar la chacallito del sexo, el grito de guerra, un lag, ¿qué le pasa a vos? Último sema que nos vamos, ahí está el chiquito, arañaré rosas, oí tu se programa, eres con sabor, eres con sabor, oí el ritmo y el sabor, el ritmo de infierno manía, sí señor, como dice, eres con sabor, escucha el ritmo, escucha el sabor, ahí está el sabor, y para recordar a Miguelito Martínez, hacia el cielo, eres con sabor, y para recordar el sabor, sabroso, sabroso, y la cumbia del baile, para cachanguita se ve, la gira de la sienta, para el hija de gamacho, hoy presentes, viene con sabor, sabroso, 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 de esa noche que nos acompañan toda la familia y presentes CERAP